Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Tele. Hola, ¿qué tal? Es jueves 6 de diciembre y aniversario de la Constitución Española y como no podía ser de otra manera, en Ourense también se sumaron a la celebración. Vemos esta y otras noticias después de repasar los titulares. Ourense se sumó hoy a las celebraciones del 40 aniversario de la Constitución con la habitual entrega de premios a los escolares en el Auditorio Municipal. La Audiencia Provincial notificó ya la sentencia que condena a Estefanía de Antonio García a 10 años y un día de prisión por intentar asesinar a su bebé recién nacido arrojándolo a un contenedor de basura. El Festival de Cine Bajo el Telón de su edición número 23 con la gala de clausura y la entrega del premio AISG a Mabel Rivera. El próximo año se celebrará a finales del mes de septiembre. Comenzamos. Ourense se sumó hoy a la celebración del 40 aniversario de la Constitución con el habitual acto de entrega de premios a los escolares participantes en el concurso que organiza la subdelegación del Gobierno. El acto fue inaugurado por la banda musical de jóvenes de Alimia y la coreografía de Sandra Leng y presidido por el subdelegado del Gobierno, Norense, junto con el alcalde, la delegada tributaria de la Asunta, el teniente fiscal, el juez decano, diputados y senadores. Al evento acudieron miembros de la Administración General del Estado, alcaldes y alcaldesas, representantes de las corporaciones locales, fuerzas y cuerpos de seguridad, colegios profesionales, universidades, asociaciones, representantes sindicales y una importante representación de la comunidad educativa y el alumnado. El subdelegado del Gobierno, Norense, Emilio González Afonso, destacó en el 40 aniversario de la Constitución el valor y la importancia de la misma, así como el síntoma de la madurez democrática considerar nuestra Carta Magna como un texto vivo, capaz de ser fortalecido mediante nuevos consensos que den lugar a reformas adaptadas a la España de un nuevo siglo. Asimismo, destacó la gran participación de la comunidad educativa de la provincia, resaltando la labor pedagógica, mostrándoles a las nuevas generaciones la riqueza e importancia de nuestros derechos y deberes que recoge la Constitución. 40 de los alumnos fueron premiados por sus trabajos. Las distinciones fueron otorgadas a Ramón Salvador Álvarez, Policía Nacional adscrito a la Comunidad Autónoma de Galicia y con destino norense, por su trabajo en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. La Asociación APES, la Asociación para la Prevención y la Educación Social, por su labor centrada en la prevención social mediante tres programas, Escola Viva, Cidadanía Activa y Prisión Aberta. Afadenga, Plena Inclusión Ourense, Federación de Asociaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, formada en la provincia por Aspanas, Aspadis y Asburgas, Asfabal, Hado y Autismo Ourense, por el ejemplo como movimiento asociativo, formado por la base familiar que lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. La audiencia de Ourense notificó ya la sentencia que condena a Estefanía de Antonio García a 10 años y un día de prisión por intentar asesinar a su hijo recién nacido el 17 de septiembre del pasado año cuando parió sola en su vivienda de la calle Riosil. Tras dar a luz Estefanía de Antonio García introdujo al bebé en una bolsa, la ató con varios nudos y lo arrojó a un contenedor, a sabiendas que esa conducta implicaba un riesgo para la vida del menor. La sala, con la condena de 10 años y un día, tiene en cuenta la petición del fiscal a la que se adhirió el abocado de la procesada. La sentencia razona que en este caso hubo una conducta alevosa por parte de la inculpada. La víctima era un recién nacido absolutamente indefenso, sin posibilidad alguna de sobrevivir en el lugar en el que fue arrojado por la procesada, quien era consciente de tal extremo. El hecho de que un indigente lo hallara en el contenedor fue lo que le salvó la vida. La jurisprudencia, según recogen los magistrados, califica de alevosa la muerte de un niño, puesto que se encuentra en una especial situación de desvalimiento frente a cualquier adulto. La misma sentencia le impone la privación de la patria potestad del menor, así como un alejamiento a 500 metros durante 20 años. La mujer, en el juicio, asumió su culpabilidad, pero además el delito quedó acreditado a través de los testigos que comparecieron, desde una de las personas que vio al bebé en el contenedor, a la matrona que le prestó los primeros auxilios, o la aportación de las cuñadas de la condenada que reconocieron las prendas de la criatura. Solo 6 de cada 10 casas ourensanas puede llegar actualmente al umbral de velocidad de Internet de 30 megas que marca el Gobierno para 2020. El Gobierno central exigirá que antes del 1 de enero de 2020 las operadoras extiendan a todos los núcleos de menos de 5.000 habitantes Internet de alta velocidad, con capacidad para alcanzar 30 megas de conexión en al menos el 90% de las viviendas de cada concello. Ahora mismo eso es un reto todavía muy importante en Ourense, donde casi la mitad de los hogares no pueden llegar a esos picos. Solo un 62,3% de las viviendas ourensanas pueden acceder a conexiones de más de 30 megas, por lo cual las operadoras se verán obligadas a realizar un importante despliegue y esfuerzo para cumplir las exigencias del Gobierno central. Arrúa de Valdehorras, Cortegada o Carballiño, Beades, Rivadavia y Arnoia son los únicos municipios ourensanos que de momento cumplen la ratio de implantación de Internet de calidad en el 90% de las viviendas. En el lado contrario, el listado de concellos donde todavía no ha llegado a la velocidad de 30 megas es bastante amplio, un total de 22. Por otra parte, solo un 52,5% de los hogares ourensanos disponen en la actualidad de la posibilidad de conectarse a velocidades de 100 megas. El Gobierno de la ciudad agota el año con deberes incompletos. Pago de facturas, obras o convenios necesitan ser desbloqueados en diferentes plenos extraordinarios durante este mes. Con el comienzo del otoño se abrió la veda en el Concello de Urense de la celebración de diferentes plenos extraordinarios para desatascar numerosos expedientes imprescindibles para que el Gobierno local cogiese aire en la recta final del mandato que caducará en mayo de 2019 con la cita con las urnas. En este mes de diciembre la situación se repite. La mayor parte de temas urgentes están relacionados con el área económica. En esta línea, tras las alegaciones presentadas por un sindicato de la policía local a las modificaciones de crédito aprobadas para saldar la cuenta 413 correspondiente a facturas pendientes con proveedores para adoptar convenios con entidades comerciales o para reanudar el plan de obras el Gobierno está a la espera de la fiscalización de intervención para poder elevarlas a pleno. Los plazos son apretados ya que el cierre del ejercicio a mediados de mes impediría incluir las partidas en el presupuesto de este año y obligaría a esperar a la liquidación para poder disponer de los fondos. En paralelo, el área que dirige Ana Morenza también trabaja para concluir el plan económico-financiero que debe elaborar tras incumplir la regla de gasto en 2017. Este documento, que debe ser remitido a la Junta para que dé el visto bueno, también debe contar con el respaldo plenario para aprobarse. Su elaboración es imprescindible para que el Partido Popular pueda presentar un proyecto de presupuestos de 2019, algo que tiene en su cabeza. Por otro lado, también con retraso respecto a los plazos fijados por la legislación, el Consejo debe aprobar en el Salón de Plenos la Conta Seral correspondiente a 2017, en periodo de exposición pública. Mientras, como sucedió la semana pasada en la Diputación, el Consejo debe avalar la firma del convenio con Red.es para desarrollar el programa de turismo inteligente, que consiguió una dotación económica de 3 millones de euros. Otra cuestión que podría tener que resolverse en un pleno es la aprobación definitiva de la segunda rebaja consecutiva del Impuesto de Bienes Inmuebles, a la que se dio luz verde provisionalmente en una sesión celebrada el 24 de octubre. Escolares del Colegio Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira y mayores del Hogar Residencial San Amaro compartieron diversas actividades en las terceras jornadas de dinamización del medio rural. Con ellos visitamos el Castro de San Cibrao de Las. Desde hace tres años el Hogar Residencial San Amaro y el Colegio de Infantil y Primaria Eulogio Gómez Franqueira están trabajando en un proyecto denominado Follas de Vida. El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el medio rural a través de actividades intergeneracionales. Esta actividad en hace uf hay tres anos, pusimos de nombre Follas de Vida, por esto da caída da folla que se sole dar nesta época do ano, pero as follas, cando caen, volvense a renovar. Entonces, con esa intención de renovación, de seguir creando vida, un nacimento, as creamos. A idea era, fundamentalmente, traballar as actividades intergeneracionales e dinamizar un pouco o medio rural, que tamén é un pouco o entorno no que nos atopamos. Este ano dedicamos a temática das lendas, as lendas, sobre todo, da zona na que estamos, na zona de San Amaro, na zona do Carballiño. E, bueno, incluso fomos un poquinho máis a falar das lendas galegas, que tamén hai. Durante todo o mes de noviembre se realizaron diversas actividades, como a lectura de leyendas de la zona ou a celebración de un magosto. A última destas actividades foi unha visita conjunta al Castro de San Cibrao de Las, donde recibieron, desde o personal do museo, todas as explicaciones sobre este lugar mágico de la provincia. O que fixemos é dedicarle todos os vendres do mes de novembro a estas actividades. Entón, suelen empezar sempre no centro, na residencia de mayores, as actividades. O siguiente viernes vamos ao cole. Cada viernes as facemos nun lugar diferente. Un día na residencia, un día no cole. Para que coñezan os dous medios, os dous lugares, tanto os nenos e nenas como os mayores. El enriquecimiento mutuo entre os niños e os mayores é innegable. Para os mayores é moi enriquecedor. Eles xa se preparan días antes, colocan todo, escollen a roupa que van a poñer, porque veñen os nenos ou porque van a ir axuntos os nenos. Entón, é alegría, vida, porque vida, o que les reciben é enerxía, os nenos le dan moitísima enerxía, se sienten protagonistas, porque xa se aportan, xa se ensinan, xa se explican cousas, ven que os nenos que xa escoitan, que xa fan caso. Para os nenos, eu non teño tanta visión desde a parte dos nenos, pero sí que tamén xa se aporta, eu me imagino que moitos coñecementos, moita historia de vida. E despois, tamén para poder romper eses estereotipos que ainda siguen vixentes, caras persoas mayores, sobre todo as que están nos centros residenciais, que sempre se ven como persoas enfermas, incapaces, etc. E non é para nada esa idea. Estos encuentros que mantienen os alunos del colegio con os mayores de la residencia non son os únicos que se producen durante o ano, tamén comparten outras actividades durante a Navidad ou el entroido. La edición número 23 del Festival de Cine de Ourense bajó el telón anoche con una gala en el Auditorio Municipal. La actriz Mabel Rivera recibió el premio a Isgea su trayectoria. El festival regresará en 2019 con nuevas fechas. Será a finales de septiembre. La pianista Olga Brañas y la violoncelista Sestona Blanche pusieron música a las escenas que abrieron el acto con el práctico de la 23ª edición Eusol D'Ouf. Espectadores, organizadores, directores o voluntarios todos aún en un pequeño vídeo al que dieron paso los presentadores Rubén Ríos y María Nespósito. Mabel Rivera se llevó los aplausos antes incluso de pisar el escenario. Reivindicativa. Recogió el premio a Isgea su trayectoria. La cinta Polacabuch dirigida por Marjorzata Estumoska fue la triunfadora de la edición número 23 de L'Ouf con el premio Kalpurnia la mejor película. La historia del trasplante de cara de un joven que saca la luz lo peor de una pequeña aldea en Polonia se ganó al jurado por su atrevimiento visual y narrativo. El premio Carlos Vero la mejor dirección fue para el islandés Benedikt Eglinsson por La mujer de la montaña. El jurado reconoció su dirección imaginativa, audaz y dinámica. Kalparnoum de la directora libanesa Nadine Lavaki se llevó el premio especial del jurado y el del público. Antes de que el acordeonista Víctor Prieto pusiese el broche final y de la proyección de un hombre fiel el coordinador artístico de L'Ouf Miguel Ángel Fernández dio las gracias a los sourensanos y dio las fechas de la vigésimo cuarta edición de L'Ouf será a finales de septiembre de 2019. Y Megashove cerró sus puertas hoy tras acoger más de 60 actividades de ocio deportivas y solidarias. La decimonovena edición del Salón de Asuventud de Megashove cerró sus puertas hoy en Espourense. La feria acogió alrededor de 60 actividades de ocio deportivas y solidarias que se desarrollaron en las jornadas de ayer y hoy en el Salón de Exposiciones. La principal atracción del salón fue la gincana gigante de 70 metros por el que pasaron niños y jóvenes entre los 8 y los 18 años. La feria contó con más de 20 expositores entre los que se encontraban asociaciones culturales y juveniles gallegas federaciones clubes deportivos y empresas especializadas en formación. La programación deportiva también destacó en la edición de este año con la celebración de diferentes competiciones y exhibiciones. Otras actividades que se desarrollaron en el marco de Megashove fueron conferencias sobre tecnología manualidades talleres de baile maquillaje serigrafía o confección de títeres. Las integrantes del club de natación sincronizada artística dourense pulsaron el interruptor que dio el pistoletazo de salida a la iluminación navideña del concello que ha supuesto una inversión de unos 98.000 euros. La plaza mayor donde se ubica un árbol de 20 metros de altura congregó a decenas de personas para el acto de encendido que contó con la música del coro Son de Deus la cantante Diana Tarín y el pianista Alfonso Medela. Las luces sin embargo no llegaron anoche a toda la ciudad. Otras calles como Valle Inclán Celsomirio Ferreiro Cardenal Quevedo Ramón Cabanillas permanecieron a oscuras. Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana. La vemos. La provincia vivió hoy una jornada de nieblas matinales que dieron paso a cielos despejados con temperaturas agradables sobre todo en las horas centrales del día oscilaron entre los 18 y los 9 grados. Hoy Galicia queda en la influencia de las altas presiones con vientos del suroeste que acercan humedad al litoral de Pontevedra y al sur de Coruña. Con esta situación amanecemos con intervalos de nubes bajas y nieblas y con el avance del día los cielos irán quedando poco nubosos o despejados. Se espera a corto plazo una alternancia de cielos muy nubosos con momentos con nubes y claros ocasionalmente poco nubosos o despejados. Habrá también nieblas matinales en cuanto a las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo esperado para este periodo. ¡Suscríbete al canal! Mañana para poner punto y final a esta semana informativa a las ocho y media de la tarde. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es pasen una feliz noche. Adiós.